¡Bueno, chicos! ¡Pues, buenas tardes! ¡Qué tal! ¡Soy Harry! ¡Estamos en un nuevo vídeo! ¡Estamos de vuelta! ¡En Feliz Navidad! ¡Feliz! Pero, tío, este gorro asqueroso, ¿cuándo me lo van a quitar? Me da calor. A ver, pero está bien, tipo... Al menos lo he arreglado. ¿Sabes? Que no se me escapa media frente. Claro, es que la han bien puesto muy, muy feo. Bueno, chicos, ¡Feliz Navidad! Que es que yo no había grabado nada. Desde Navidad que no grabo nada, ¿eh? O sea, yo dejé los vídeos listos y me fui. Yo no he dicho nada. Desapareció este hombre. Así que, ¡Feliz Navidad! Espero que esté muy bien. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año, todo de todo! ¡Feliz Año! Eh, ¿qué le pasa a este árbol? Está un poco bueno. Es que es 28. Es una broma este árbol. ¡Ah! ¡Que es una broma! ¡Me muero! ¡Me muero! ¿Qué es broma? ¿Por qué es? 25, 25 corazones, me muero. Me muero. 254 corazones, me muero. Oye, ¿por qué tengo hambre? 2021 corazones, me muero. Eh, me muero, me muero. ¡Un pueblo! ¡Eh! ¡Me muero! A ver si me caigo. ¡Ay! ¡Pollo pedazo de casa de... 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 bruja. Se puede hacer ahí, ¿eh? Cuidado. Muchísimo cuidado. Bueno, chaval. Vamos con el vídeo. A ver qué se nos presenta el día de hoy. Porque yo, la verdad, es que no lo sé. Quiero decirte, estoy cansado. Tengo sueño. ¿Y qué has hecho? ¿Has pisado a una rana? No, has pisado a una rana. ¿Se ha escuchado? No me puedo creer que se ha escuchado eso. Has pisado una rana Sí, la he pisado súper silenciosamente Tú sí que eres silencioso ¡Eh! ¡Un cofre! ¡Qué bueno! Qué broma, no se ha hecho el lorito, eh Lo ha puesto en modo, mira Ah, qué bromista, mira Si no hay nada tampoco Muy abierto el cofre mientras lo abieras tú, eh ¿Qué hay? A ver, ¿qué lee? Lee eso, va Dice, hola, feliz navidad a ambos Bien, el día de hoy vais a poder Hacer diamantes muy especiales Os dejaré en cada casa un crafteo Aunque no todos los diamantes tienen una utilidad a día de hoy 50.000 likes y le doy una utilidad a todos 50.000 likes y todo el mundo suscrito Exacto Por cierto, no podéis usar cualquier mesa de crafteo Os he dejado dos mesas especiales en la ferretería de Humberto Atentamente, lo va a ir tú Ferretería de Humberto ¿Pero quién es Humberto? Humberto no es de esta villa, eh Humberto no será... Porque los de esta villa son todos, mira, Raúl Ronaldo Roberto Ricardo Ricardiño Claro, o sea, aquí son todos con R y ese es Humberto Este es Humberto, o sea, este seguro Ramón Este es Humberto, seguro viene de Brasil Bueno, en fin, eh, tenemos aquí mi... ¡Uh! Vale, aquí como ya crafteos, pero ha dicho que nos deja... Espera, espera, pero tendremos que ir primero... Toma, que no es un diamante ya Pero tendremos que ir primero a... a la ferretería de Humberto Hay que conseguir eso ¿Te ha gustado? Ha estado bien, ha estado... Me he pegado la torta del siglo Ha estado irrisorio, cuanto menos Mira, es aquí, es aquí ¿Qué significa irrisorio, la verdad? Ferretería de Humberto No, Humberto es este Hola, Humberto Humberto no, un ojo tendría que llamarse ¿Cómo está, Humberto? ¿Lo pillas? ¿Cómo está todo? Tendría que llamarse un ojo ¿Eh? ¿Ese de aquí? ¿Y este? Oye, oye, oye Trollera, mira este ¿Lo ves? Mira lo que es esto Mira, mira lo Es guapo, eh Es guapo Es guapo o guapa O guapa Pero... Pero no se ha suscrito el tío Ni la tía Oye, te estoy viendo Suscríbete, inútil A que te muerde una oreja Y te dejo como Humberto Sasuke, Sasuke A todos, muchas gracias ¡Ey! Para fabricar diamantes Para fabricar espadas Mira, para que te lleves Para que te lleves Para que te lleves ¿Ha visto? Para que te lleves Uh, me han dado un montón de logros de repente Me han dado más logros que... Vamos Me han dado un montonazo de logros Vale, pues Ahora sí que podemos ir a las casas Y ir haciendo los diamantes especiales Eh, y los... Y no sé Y algo más, ¿no? Supongo que se... No sé, tendrán alguna utilidad No sé cuál ¿Y si hacemos la espadunga dunga? ¿La espadunga dunga? ¿Aquí queda ahí? Mira, aquí Juntas diamante con nederita A ver un momento Vamos a poner esto aquí Ahí está Y ahora juntamos A ver ¡Ay! Pero anda a mí, toma Es tuyo ¡Es negro! A ver, tiki-tiki ¡Woo! 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 Pero ya está ¡Qué chulos! Pero esto no sirve para nada ¿Qué se hace? Oye Esto no... A ver, aquí es para captar espadas Claro, pero... A ver, voy a pegar madera A ver si... Ahí está Es que ha dicho Que hay diamantes Que no tienen utilidad Recúrdalo Así Igual este Es que este no da nada Igual este no tiene nada de utilidad Vamos a ir mirando Por ejemplo, esta Mira Esta es Ender pearl y diamantes Vale, pilla ahí Puede ser pillado directamente en la mitad ¿No? Y ya está No hace falta que... A ver si te voy a comer el... ¿El qué? El corojo ¿El qué? El corojo, eh A ver, lo hago yo, eh Esto así Esto así Y esto tal que... A ver, esto así Esto así tal que... ¿Y este aquí? ¡Oh, mira! ¡Mira! ¡Mira, tolerotutos! ¡Mira, tolerotutos! ¿Qué? ¡Mira, tolerotutos! ¡Hola, qué bien puesta! Pero hace falta una espada de diamante Pues te la haces con los diamantes que tienen, ¿no? Un poquito Lo que nos falta era la mesa de crafteo Pero que hayamos... Yo había hecho una mesa de crafteo Mira, está aquí Vale, esto aquí Esto aquí Y tenemos una espada de diamante La espadunga, tunga Y aquí... ¿Qué haces? Ostras No, está muerto ¡Hola! ¿Y esa torta que te has dado? Pues que me he hecho la espada de ender diamante La espadunga, mira La espadunga, tunga ¡Ah! Ostras No hagas eso, eh ¿Qué quieres? Mira para arriba y dale click Que ya ves que es divertido ¡Ah! Me ha dado como un pan ¡Ah! ¡Eh! ¿Tiene delay? ¿Cuánto delay tiene? ¡Ah! ¡Ah! Para ti de delay O sea, no es cuando tú quieras ¿Y de un golpe? Eh, me muero No, 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 no Yo sí me muero ¿Me muero? Vale, voy a subir Y voy a ver qué más podemos hacer Porque, a ver, aquí Vale, en esta nada En esta ya la hemos hecho ¿Y aquí hay otra? ¿Aquí entra? Aquí está la primera ¿Habrá un diamante de pan? Estaría muy divertido Oye, yo me voy a llevar todo esto, si no te importa ¡Oye! Toda la pereza, la verdad A ver, no recuerdo cómo iba, la verdad Es que, ¿ves? Por darte tantas prisas Vale, era al revés, jolín Te lo mereces Ahí está, vale, tengo seis diamantes Blazingers, ¿eh? Espérate que yo también lo he hecho mal Claro, eso es poder ir con las prisas ¿Y aquí? Vale, pero aquí no hay crafteo tampoco O sea, que esto no tiene ningún tipo de uso ¡Jolín es, macho! ¡Lorito, ponnos más con uso! Venga, vamos a la siguiente casa ¡Cincuenta mil minks! ¿Cincuenta mil minks? ¡Aminks! ¡Ostras! ¡La patata caliente! ¡La patata caliente! A ver, mira, mira Se hace así, se hace así Haz tú, porque mira toda la pereza, la verdad Mira, una pereza terrible Así que hazlo tú, va, a ver que salga ahí Que no haces diamantes de patata ¡Uuuu! Potato diamond se llama ¿Y eso sirve para algo? Claro que no, por supuesto Por supuesto que no ¿Te lo puedes comer? No, ¿verdad? Hubiese estado súper divertido, la verdad Bueno, siguiente casa ¿Aquí qué tenemos? ¡Oh, no! ¡Esto que sal! ¡El diamante de los brebajes! Poción de invisibilidad ¿Cómo voy a hacer uno? ¿Uno vas a deber a hacer uno? ¡Qué pereza hacer más de uno! Mira, mira Pones tú el diamante Toma, ponlo ahí Vale, ve a ver si en la casa hay algún crafteo Rápido Te lo digo, mira, mira, mira ¡Sí! ¿Sí? Tienes que poner con dos diamantes de esos ¿Con qué? Con dos diamantes invisibles y un palo Vale, tengo cuatro ¿Pero dónde? ¿Aquí? Claro, en la mesa de crafteo de las espadas ¡Oh! No lo veo Si lo veo, no lo creo Lo veo, yo no lo creo Toma, te dejo ahí Toma, esa es tuya Toma, ahí ¡Mírala! Ahora sí la veo ¡Es invisible! A ver ¡Ostras! Claro, es invisible para la otra persona ¡Uh! ¡Claro, claro! O sea, y en tercera persona no se ve, mira Si me pongo así en tercera persona No se ve la espada ¡Qué bueno! ¡Ostras! Me gusta un montón esta Esto es súper troll, ¿eh? Qué bien puesta esta espada para el día de hoy En plan, dame un abrazo ¡Pum! Me pasa una torta Uy, basta ya, ¿eh? Que al final me matas Bueno, chaval, pues venga, vamos Te pensabas que tenía el... Lo bueno, pero se te ve el brazo como quieto ¿Sabes? Se te ve el brazo como... En plan... Parado En plan... Tengo algo, pero no te voy a decir el qué Vale, eh... ¿Cuál falta? Yo no sé si falta alguno más, ¿eh? Yo qué sé ¿Alguna? A ver, vamos a... Me gustaría una espada de... Yo qué sé La espadunga, dunga La espadunga, dunga, ¿eh? ¿Aquí qué hay? Aquí no hay nada Perfecto, nada, chaval Eh, nos vamos de aquí Eh, y ahí en esta casa de aquí, ¿qué hay? ¡Ojo! Que aquí tenemos premio ¡Tenemos premio! ¡Oh, no! Un trampillo incluso para allá abajo, ¿eh? Vale, el diamante se hace con experiencia y diamante... ¿Y por qué hay frascos de estrellas del nether? No lo sé No entiendo ¿Por qué hay...? ¿Y eso? Ah, vale, esa es la espada A ver, a ver, a ver Vamos a hacer primero los diamantes, trolerotutos Esto aquí, esto aquí Esto acá y esto acá Toma ¿Has hecho muchos o qué? Como me lo sé, que dais increíble Sí que es verdad Vale, y era con una espada de diamante Vale, necesito hacer una espada de diamante ¡Ay, que tengo que hacerme una mesa de crafteo! ¡Jolines! Ah, tiene una ya Y no me avisa, ¿eh? El bro Soy Jesús Climsto de las espadas Pues acaso necesitas hacerte otra Esto aquí Y luego la espada es así Vale, tengo la Experience Sword ¡Qué bueno! Vale, y aquí abajo, ¿qué hay? A ver, a ver, hay bichos ¡Tú, cool! ¡Miro! ¡Miro! ¡Hala! ¿Qué es? Vale, esto es Experience Diamond Y estrellas del Nether O sea, tenemos que hacer muchas Experience Diamond La voy a robar de aquí La voy a robar de aquí Más Pero no va Y luego estrella del Nether Y prueba a poner la espada de abajo En plan Esto así Esto así Y esto así Me la ha robado ¡Increíble! ¡No, que me la ha robado! ¡Inútil! ¿Me la devuelves, por favor? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? ¿Es esta? Sí XP Star Sword Dropea Experiencia cada vez que golpeas Oye, pero pega unas tortas Las tortas de tortín La tortellini de la tuta La tortellini de la mía, Paduti Toma, Aurelio ¡Ja, ja, ja! Que sea, Humberto ¡Inútil! Yo que sé, un ojo Un ojo Humberto Un ojo Y ya está ¿O hay más? ¡Mira! ¡Ojo, eh! Darkness Diamond Darkness Darkness Mira, aquí tienes esto Y aquí Darkness ¡Viene, pues haz un Sparer! Un Sparer Darkness Vale, te voy a poner ahí Las, estos No, esto es justo ¡Toma, chaval! Ahí Vale, vale, vale Y yo me voy a pillar todo esto Tiki, tiki, tiki ¿Cómo se hace? Yo la verdad que me he perdido ya Ojo, troleo Ojo, ¿qué está haciendo? Uy, vale Me he venido arriba A ver, es Las esquinas Eso, vale, guay Venga, dale Oye, bro Tú puedes, ánimo Tú puedes La que es Starry La que es Espérate, amigo Eso ahí, eso ahí Ay, espera La que está liando Chaval Oye, no me robes Los sacos de tinta Los has robado Me lo has robado Ah, no tengo palos La, baby Toshico Eh, yo tengo Toma Eh, enganchalos ¿Los has enganchado? ¿Los has enganchado? ¿Cómo me los has robado? Es increíble Espera, yo tengo más Oye, pero devuélveme palos O hazme tú la espada Va Hazme tú la espada Mira, mira, mira Uh, toma Darkin's Sword Esta entiendo Dice Daña más al enemigo Cuanto más oscuridad hay Es decir, ahora que te decía La verdad es que no hace daño Suena muy raro, eh Suena tenebrosa Oye, oye, oye Suena súper raro, eh Suena tenebrosa Mira, si yo me la pongo En la otra mano Se te ve el gorro de Navidad Que fail Yo me cago en Minecraft Por culpa suya, tío